Hola experimentadores y bienvenidos para hacer la pintura termocrómica lo que vamos a hacer es iluminar, disromper un cubo de pigmento termo sensible el pigmento termocrómico en palco común al acabo pegante indicado y utilizado el pegante blanco carbón, que lo propuso en Colombia para hacer una parte y el otro tipo el mar de pinturas lo que voy a utilizar para esto después de colocarlo en la pintura en el tiempo que era hay que irse poner muy bien para el pero hay que atirlo hasta que se termine, ya completamente para probarles y mostrarles como funciona voy a hacer un dibujo muy fácil, voy a colombiar con marcadores y luego encima voy a colocar la pintura que dice un pegante y un pigmento para el producto bueno, voy a mostrarles el cambio aquí la tenemos en frio y ahora la voy a calentar rotándola con la tela de mi pantalón hasta que se caliente un poco y luego que se calienta como ven ya ha cambiado bastante voy a tocarle una foto de antes y después para que observen como es el cambio y como ven ya se empieza a poner más negro más negro, más negro a medida que se enfría y cuando se termina de enfriar se convierte completamente en negro esto ha sido todo en este video si te gusto no olvides darle like y suscribirte experimentador nos vemos en un próximo programa hasta pronto